Una problemática muy avanzada sobre todos los últimos tiempos tiene que ver con la situación que viven muchos hijos de parejas separadas. Una problemática decía que no sólo alcanza a la relación de los progenitores con los niños, sino también a las familias de todos estos. Por tal motivo y basados en un eje muy lamentable, muy doloroso, sucedido en las últimas horas, vamos a conversar con un integrante de una entidad denominada Infancia Compartida. Sebastián Aguilar, buen día y muchísimas gracias por atendernos. Buen día a todos, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Sebastián, lamentablemente decía, hubo un hecho muy doloroso que aconteció en las últimas horas, como es el suicidio de un padre, producto de los tironeos judiciales, sobre todo que perjudicaban a su hijo, ¿no es cierto? La verdad que sí. Como siempre decimos en la agrupación, el impedimento de contacto mata, la obstrucción de vínculos mata, la impericia judicial mata. La separación que se produce de nuestros propios hijos, la verdad que no existe un dolor más grande, no existe nada que tener hijos huérfanos de padres vivos, y la justicia está trabajando en ese sentido, está favoreciendo, y ahora en este caso, no contento con tener hijos huérfanos de padres vivos, empieza a tener hijos huérfanos de padres muertos, con la rareza de las palabras de lo que digo. Es sumamente doloroso, es triste, es lamentable que se tengan que llegar a estas circunstancias. Nosotros consideramos que la tenencia compartida de los chicos es fundamental, está demostrado que es necesario para ellos, es necesario para el papá, es necesario para la mamá, es necesario para toda la familia. ¿Quién puede dudar, digamos, de que haya sanos vínculos? Ahora, hay controversias, claro, las hay, los individuos cuando no podemos ponernos de acuerdo por algún caso en particular, todos nos pusimos de acuerdo de recurrir a la justicia, y la justicia tiene que resolver. La justicia no puede tener procesos de 5, 8 años, 10 años, 11 años, tenemos papás que hace 13 años no ven a sus hijos, hace 13 años, tenemos hijos que hace 13 años no ven a sus papás, sus mamás, sus abuelas. ¿Qué sería de todos nosotros si no hemos tenido vínculos con las personas que más nos quieren, con las personas que nos muestran la ventana del mundo, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, que son nuestras madres? Entiendo. Ahora, Sebastián, increíblemente también hay muchos casos, por lo menos nosotros nos hemos anoticiado de ello, que una vez determinada una orden judicial bastante ecuánime, los mismos padres son los que incumplen ese tener el vínculo con los hijos, no permitir tenerlos. Mirá, no conozco, la verdad que hay que analizar caso por caso, y situación particular por situación particular. Nosotros creemos que los hijos tienen que estar totalmente afuera de los procesos judiciales, totalmente afuera de los problemas de los adultos, y tienen que lograr tener sanos vínculos con ambos padres. Obviamente, en Infancia Compartida tampoco estamos de acuerdo con padres ausentes. Ni padres ausentes porque la justicia no dictamina, ni padres ausentes por una decisión propia. ¿Por qué crees vos, Sebastián, que la justicia dictamina, decide, sobre fallos que son absolutamente deplorables en este sentido? La justicia es lenta. A ver, esto tiene que tener también nombres, digamos, porque siempre hablamos de algo abstracto como es la justicia. La justicia está regulada por operadores judiciales, fundamentalmente por jueces. Son los jueces los que tienen que tomar determinaciones. Los jueces siempre terminan empujando el tiempo y dejando que las cosas o se resuelvan o se terminen de romper con el mero paso del tiempo, como es el caso de este padre. Un padre muerto ante la ausencia o el poco contacto o ante los conflictos. Joaquín escribió una carta hace un año en donde le decía a la jueza con todo dolor, le dejo mi título más importante, mi título de padre, se lo dejo en su mesa. Ocúpese usted de mi hijo. Si usted no me da la posibilidad de que yo me ocupe, ocúpese usted. Pero yo no quiero estar permanentemente tirando de uno de los brazos de mis hijos. En este caso del hijo de Joaquín, yo te podría poner el caso mío de mi hijo y te podría poner el caso de cientos de padres, madres, abuelos y abuelas, tíos, primos, hermanos. Hay hermanos que están separados por la misma justicia, por falsas denuncias, no importa, por denuncias que no avanzan. Se toman medidas cautelares en donde se decide separar a un padre, a una madre de un hijo o de una hija, y prosperan en el tiempo. Hace unos días, el 31 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires volvió a prorrogar automáticamente las medidas cautelares en donde los jueces separan familias enteras. separan hijos de madres, de padres, de abuelos, y los viene renovando automáticamente desde que empezó la pandemia. Los jueces no revisan sus decisiones. Siempre miran para el costado, siempre se amparan en algún proceso nuevo, siempre que es necesario dicen, no, bueno, el interés superior del niño, pero en el interés superior del niño, vos no podés tener un proceso judicial de años. Tal cual, tal cual. Brasil tiene un caso, digamos, donde los procesos de estas características en 90 días tienen que resolverse. Y en 90 días tienen que resolverse. Porque acá no estamos hablando de que se hagan o no se hagan denuncias. Estamos hablando de que esas denuncias no se trabajan. Para lo único que sirven es como estrategia judicial para impedir un vínculo, para obtener una ventaja económica, o para dañar a la persona que decidió abandonar la relación. ¿Vos sabés que estaba pensando, Sebastián, que con todas estas anomalías, irregularidades, que comete la justicia y que vos nos estás aquí comentando, que tienen como un final muy doloroso, como recién explicabas, el suicidio de un padre, yo creo que me voy a corregir, si vos me permitís, y voy a cambiar la terminología. Porque ya no se trata de un suicidio, se trata de un acto de terrorismo judicial. Donde la justicia es culpable también, de que este hombre haya decidido quitarse la vida. Pero esto es violencia institucional. ¿Quién le va a explicar a nuestros hijos por qué de un día para el otro un padre desapareció de sus vidas, una madre desapareció de sus vidas, un abuelo, por qué su vida entera se transformó. Hay instructores que deciden cambiarlos de centro de vida, se los llevan a otra provincia, entonces empieza la pelea entre jurisdicciones. Me hago cargo yo, te haces cargo vos, bueno, nadie se quiere hacer cargo, nos tiramos la pelota, entonces se va a resolver a la Cámara, y de la Cámara se va a la Corte, y de la Corte se va a la Corte. Estamos hablando de 10 años para decir qué juez se va a ocupar del caso. Esto no es un cheque a pagar, esto no es un contrato de alquiler vencido, esto no es una deuda de intereses porque no pagué el electrodoméstico. Son niños y niñas que sufren. Son niños y niñas que sufren. Entonces, esta violencia institucional es grave, es muy grave. Ahora, qué intrincado que es el ser humano, para llegar a estas instancias. Digo, con respecto a cómo puede ser que no nos podamos poner de acuerdo para lograr un resultado que debería ser de lo más sencillo y normal, permitir el vínculo, no ya de los padres, familiar con los más chicos. Increíblemente debemos recurrir a la justicia, una justicia que, en verdad, lo único que hace es cometer actos injustos o de dilación sobre el tema. Es que en la mayoría de los casos, cuando vos analizas sobre todo los casos de mayor gravedad, cuando vos empezás a ver, la estructura de las personas obstructoras suele ser siempre la misma. ¿Vos pensás que los jueces, cuando nosotros cruzamos la puerta del juzgado, no se dan cuenta quién viene? ¿No se dan cuenta quién dice la verdad y quién miente? Los jueces tienen, te diría que hasta una percepción especial. El operador judicial, no necesariamente los jueces. Los secretarios de los juzgados, las consejeras, o sea, lo saben. Y las historias son enormemente repetidas. No es que estamos viendo, pueden haber particulares del caso en donde hay, a veces es un niño, a veces son tres, a veces son hermanos, a veces hay situaciones más o menos graves, pero el círculo de la obstrucción termina siendo siempre el mismo. Entonces, necesitamos que tengan voluntad de resolución. No tenemos leyes, las leyes están, las leyes tienen que ser interpretadas por vos. Hay una convención que habla sobre el interés superior del niño. Usala, pero no la uses cuando eso te sirve para no decidir. Usala cuando realmente te interesa el niño. Puede haber procesos en donde estamos viendo qué pasa y dejamos pasar el tiempo. y primero es la pandemia, después que no tengo equipo técnico, después que el equipo técnico no puede trabajar, después que el equipo técnico es un desastre, después que no tengo peritos. Las direcciones de niñez, las direcciones de niñez son vergonzosas, son vergonzosas. ¿Cómo trabajan? No saben dónde están los chicos, no saben cómo están, no saben qué les pasa, no saben qué sienten. Ellos dicen, no, nosotros no supervisamos una... ¿Cómo que no supervisamos un caso? Vos sos el encargado de velar por los derechos del niño. De ahí en adelante, la verdad que deberías hacer todo. Entonces, las personas llegamos a esto, sí, sí, ¿por qué? Porque nuestra estructura es compleja, porque nuestras historias a veces son complejas, siempre te encontrás con obstructores que cuando mirás para arriba tienen largos antecedentes familiares con la misma situación. Entonces, como que decís, che, ¿otra vez sopa y los chicos en el medio? Tal cual, tal cual. Ahora me imagino, Sebastián, que la situación de desamparo debe ser mucho mayor con respecto a la pareja, ¿no es cierto?, a los padres de estos niños, si el hecho es próximo, por ejemplo, a algún familiar, un abuelo, un tío y demás, ¿no? ¿Tienen algún tipo de amparo en ese caso? ¿Vos te referís a los familiares? A los familiares, sí, que no se les permite el vínculo con un nieto o con un sobrino. Ninguno, 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 y si se les ocurre reclamar algún derecho normalmente son falsamente denunciados. Abuelos que han tenido vínculo toda la vida, digo, hay abuelos que con sus nietos van a tomar un helado todas las semanas y hay abuelos que realmente cuidan de sus nietos, que colaboran con la dinámica familiar, que son presentes, que a veces les toca hacer de mamá y de papá en determinadas circunstancias y también son apartados. Pero el abuelo, la abuela, el padre, la madre, somos gente adulta. En algunos casos podemos manejar esta tristeza. ¿Qué nos queda de chicos de 5, de 7, de 10 años que tienen que lidiar con esto? A esos chicos los obstructores les enseñan a odiar a la otra parte. Tal cual. ¿Qué podemos esperar de eso? Digo, ¿el Estado va a seguir permitiendo esto? Sebastián Aguilar, integrante de la agrupación Infancia Compartida, muchísimas gracias por tu generosidad de haber prestado tu tiempo para conversar con nosotros. Le agradezco mucho a ustedes que se preocupen por la problemática y nos ayuden a difundir esto. Uno de los principales pasos es que se visibilice que esto existe y que afecta a muchísimos niños. Gracias.